Sonoro como la misma sirena, el caso Audiencia Flores, revestida de celosos miembros antimotines esta vez a la que había que contener era la prensa y al afán de la mejor toma. Pero al exmandatario lo vimos aparecer semblante tranquilo en sala de audiencias, su familia presente. Pasada las 9 de la mañana se dirigió al banquillo con su defensa y allí comenzó todo, con una parte de lo que el expresidente llamó destinatarios. El licenciado Daniel Ríos Pineda, gerente de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, en la que establece que esa institución no cuenta con información alguna, que evidencia que tales fondos se hayan recibido en esa cartera de Estado. De fecha 13 de marzo del año 2014, suscrita por la señora Carolina Ávalos, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, en la que informa que esa institución no recibió fondos en efectivo o en cheque de parte del expresidente de la República, Francisco Guillermo Flores Pérez. Sustentos. De eso se aferró el juez séptimo de instrucción al recordar cuatro transacciones bancarias de entre uno y cuatro millones provenientes desde Taiwán y directo al sistema financiero. Para esa hora de la mañana se hablaba de la acusación de peculado y del traslado de cheques a otros destinos. Una vez los fondos especulados por el procesado ingresaron al sistema financiero de Costa Rica a través de la cuenta aperturada en el Cucatlan Internacional Ban y Cruz a nombre del Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porro, los mismos fueron velozmente transferidos a la cuenta operativa aperturada en el Banco Cucatlan de Costa Rica a nombre del Banco Cucatlan de El Salvador. Se sumaba preliminarmente lavado de dinero, dado el paso de los activos por la banca. Con operaciones financieras complicadas, oscuras, ayudando con ello a ocultar el origen y destino del fondo, etapa propia del ilícito penal de lavado de dinero y activos, que a la vez es caracterizada por facilitar el traslado de fondos de un país a otro. Lugar a juicio, dijo, por el delito de peculado y preliminarmente lavado de dinero. Resulta proceder que respecto a los ilícitos de peculado, en casos especiales de lavado de dinero y activos, antes descrito, se pase la siguiente etapa procesal, siendo esta la etapa del juicio. Vino después el analizar el tema de enriquecimiento ilícito, además de no saberse del paradero de cinco millones tras la donación. Situación de la cual se infiere que el imputado realizó un abuso del poder anual y a los mismos destinos para el cual fueron entregados. No es posible establecer si los fondos fueron separados de la Administración Pública para beneficio propio o venido de parte del procesado, o si en su defecto éste se apropió de los referidos fondos en ocasión del cargo para acrecentar su patrimonio. Conductas propias de los ilícitos penales de peculado y enriquecimiento ilícito. Y el término lavado de dinero también hizo su aparición en esta etapa para indagarse junto al enriquecimiento ilícito en juicio. Eso tomando en cuenta que con el lavado de dinero el arresto domiciliar no es posible. Desobediencia a particulares también al lugar a juicio, ya con eso se sumaban cuatro delitos por los que el exmandatario debía comparecer. Pero la gran pregunta surgía de entre las anteriores en esta sala, ¿permanecería en arresto domiciliar o habría prisión preventiva como antes en la División Antinarcóticos? El juez tomó en cuenta que en meses hubo cuatro asistencias a chequeos médicos por parte del exmandatario. Alguien tiene que buscar ver que dicha medida cautelar será cumplida en la partolera de la División Antinarcótica o de la Policía Nacional de Gil. Como apelando al dicho no hay peor lucha, que la que no se hace, la defensa de Francisco Flores decidió a última hora solicitarle al juez de la causa que reconsiderara el hecho de quitarle el arresto domiciliar a su cliente. Bastaron un par de horas para que el juez séptimo de instrucción sustentara su respuesta. Hacemos uso, señoría, del inciso segundo del artículo 462, que establece la facultad de poder plantear la revocatoria de forma oral en una audiencia de este tipo. declara ese inadmisible recurso de revocatoria invocado por el licenciado de la Morales Goya en su calidad de defensor particular del imputado por no cumplir con los requisitos de imputabilidad subjetiva y objetiva. Otra de las decisiones del juez, que la querella no fuera separada a petición fiscal y de la defensa, el único punto que no tenían en discordia. No veo de qué manera pueda ser atacada esa calidad con la que, esa doble calidad con la que actuamos en este proceso. Pero la defensa asegura que en los próximos cinco días apelará contra la medida prisión preventiva. No, no, resignados, no, vamos a hacer uso del recurso de apelación. El juicio marcará el antes y el después en el caso Flores, el año 2016, la etapa posterior al primer suceso, el del primer expresidente post-conflicto armado en El Salvador, en ser enjuiciado. Para el noticiero, Paola Alemán.